Soñar en grande, con una tierra de verdad, con una tierra de amor, ¿sabes? Mientras estaba cantando este himno hace mucho tiempo en New York, pasó algo increíble. Yo no tengo poder, soy un pecador. Pero mientras estaba cantando ese himno, había un niño sordo allí, que cuando canté ese himno, llegó a la casa cantando, Yo no tengo poder, pero si usted se pone en las manos de Dios, la música a través del Espíritu Santo tiene el poder. Así es que si usted quiere ser curado, bendecido, salvado, póngase en las manos de Dios mientras cantamos ese himno que nos llama a esa patria gloriosa. Anoche tuve un sueño, un sueño divinal. Me hallaba yo en Jerusalén, la esplendorosa Sion, oí cantar a niños un canto sin igual. En cuanto se escuchaba, un canto angelical. En cuanto se escuchaba, un canto celestial. ¡Gracias! Si, musica, alcance es conmigo. Y me lloré, me lloré, me lloré, me lloré, me lloré. Si, agante es conmigo. Mi sueño luego se cambió y una quietud reinó Cesaron las hosanas y el infantil cantar Tras misterioso vanto el sol se oscureció Fue la sombra de una cruz en el alma y amaneció La sombra de una cruz fue alma y amaneció Rosalén, Rosalén, Rosalén Están las manos, las almas, las almas, las almas, las almas, el Señor del Rey. En esa patria celestial morada de Jesús, en gloria y luz vivían los hijos de la luz, allí no había enemistad, pues brinaba el amor, y sólo había felicidad, los reyes no lo renden con luz. La gloria y las necesitan, las almas, 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 las almas El Señor, el Padre de Navidad. El Rosario, el Rosario, en las mil vidas, los ganan en las olas, ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh!